El día de hoy a una de las doctoras con las que trabajo le llegó un cacomisle Mordido por perros y inestable para trasladarlo a donde se vea trasladar Que normalmente es la autoridad encargada de este tipo de animales Procedió a estabilizarlo, se le dio un baño, se le dio medicación Y ya que está estable, véanlo, está bien contento, está comiendo Por fin se salvó, ya hablamos con las autoridades responsables de estos animales Para reintroducirlo en un lugar donde los perros nunca más le vuelvan a hacer daño En estos días ya se va feliz y sano Una de las maravillas que trae estudiar esta hermosa carrera